Y para mí es un orgullo poder celebrar el 4 de diciembre aquí, al lado de chavales que necesitan a la Administración, que necesitan a la sociedad, que están haciendo un esfuerzo enorme por devolverle a la sociedad ese esfuerzo que estamos haciendo y por conseguir que dentro de pocos días, de pocos meses o de algún año, en algún caso de los chavales que vamos a ver, vuelvan a la sociedad con mejores recursos, con más argumentos y con la tranquilidad de que han superado esa etapa negativa, mala de su vida y que quieren volver a hacer una sociedad mejor, a hacer una Andalucía mejor.